No aparece en el diccionario La real lengua española también es la esa No sabe lo que es coño Y se aparece y dice que es una cosa que el balco Se va para el coño para allá arriba Entonces está la cosa esa que te trepan allá arriba ¡Hay tierra! Esta es el coño Así que la piel está para allá arriba también No va a la vienda, pues ya coge para arriba Bueno, para mí es un placer Miguel Hernández Para mí ha sido un placer Miguel Hernández Que está compartiéndolo con todos ustedes De parte del compañero de orquesta De mi parte Reciban un aplauso bien grande Y estamos aquí Oye, estamos diciendo unas palabras a ustedes Pero se supone que no se diga Pero nadie entiende Si nosotros decimos coño Los bolicos no entienden ¡Coño aplaude! ¡Aplaude! Viste, no viste, no lo viste ¡Coño aplaude! Tienen que decir un coño siempre ¡Coño! ¡Que jodiendo! ¡Qué jodiendo! ¡Qué jodiendo! Así que para mí es un placer muy grande ¡Coño estaras aquí! ¡Coño canta! De parte voy a tomar un compañero de mi parte ¡Coño canta! ¡Coño canta! ¡Coño canta! Oye Anthony, ¿te atreves? ¡Sí, Anthony! ¡Ven pa' acá, Anthony! ¡Anthony, ven pa' acá! ¿Te atreves? Porque estaba tocando anoche y fue... Pero cuando se alegre, viene pa' acá. ¡Ah! ¿Viste? ¡Alto Bebe! ¡Ocuma! ¡Un win! ¡Un win! Me tienen en vigilancia, quieren dejarme entrar, dicen que soy igual, y las puertas me quieren cerrar, pero siempre me les tengo la rica. Tengo vida por aquí, vengo por allá, y vengo por aquí, pero es bueno por allá. Yo soy venido a mi fin, y me he venido a mi pan. Vengo para arrumar, mejor a cojar, no me voy a trabajar, 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 no me voy a trabajar. ¡ tutaj, galera! ¡La gente de arriba! ¡Baila Vicente, y grita aаковo! ¡Qué buen general! ¡Qué perrito mi fin, que bueno, y safe friends! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Vista Pérez. ¿Viene Puerto Rico? Vista Pérez. A no ser que te oferé. Vista Pérez. Vista Pérez. Vista Pérez. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!